qué cara de la alejandra mire la vuela mucho ha dormido sabe que yo amanecía también así mucho había dormido ahora bien y que te pasó a vos fue la que él te pasó alejandra imagina que ahorita que está delgada la alejandra y se mira cara redonda y si estuviera gorda mi cara como corta de la cara a la gorda te engordó la ley y nosotros diciendo que estaba flaca aguanta y aguanta jajajajaja a la chiquita y le gusta tocar de la mamá de ella la chiquita la chiquita la chiquita la chiquita la chiquita y hoy lo que dijo la chiquita dice que la mía está más aguada porque estoy visitó ahora decirle cuál está más aguada la verdad la chiquita si te quiere la vez también un tico también tiene monton el tico también tiene monton la chiquita también la papada la pastora pero agarrada de la papada es que si tienen papados pero ya pensaba como 34 35 por ahí va a mí me hubiera dado para bajar para bajar no es que para bajar si lo acepto es que una enfermedad que no te va a matar pero mire de verdad así también pedido ha bajado la mexicana también va o no la pudiste pasar 180 está lloviendo en el naranjo tenemos mucho trabajo no lo que hay que mover la maceta porque la primera crecida la maceta para pasar donde el merguez de rodando porque no lo podemos dejar aquí por las motos 300 dólares cada llanta de esa hora para que la ponga un redondecita la una planta y julio quiere ponerle un bolado de cemento adentro para levantar el chico está bien resentido porque le gane lo que pasa es que el cuerpo el chico no le ayuda está muy gordito y la movilidad no es lo mismo la agilidad no es lo mismo es que tiene fuerza pero es que no es que ayer me fijé cuando llegó que le llamamos y así tiene los brazos ahorita así los tiene que están muy gordos en esta vez hay que meterlo ya chico no le gusta no le gusta y de esas trajiste pues ay mis riñones ya me he comido algo de esas y de esas trajiste pues no es que como a mi se me fue la onda yo no compre nada pero y de esas trajiste pues si pero son pocas también solo que no hay lata viejo miren vasitos así si trajiste vasos también trajiste vasos también si y de esos vasitos por lo menos mexicana me dijo yo creo que es para borrarse no lavarlo no sé pero me dijo que mejor comprar esos valles no de los rojos hubieras comprado por lo menos vos ahí vendemos en la sede los rojos no me dijeron si yo te vendo no no seguro que fue la Angie que esta esta bien porque esta viene completa 3 litros papá 3 litros entonces como rayita ya no tenia a ver para que esta buena para una competición quien se toma 3 litros de esas no pues si ajá entonces hay que mover todas esas cosas porque si se viene no pero todavía no va pero pero hay que moverla porque en la primera crecida esta vez que yo había fuerte haber no 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 pasó yo vine a ver yo vine a ver no había crecido nada no ya cuando pueda crecer yo la llevo es que la maceta la maceta si hay que quitarla y pasarla para para acá ve ahí por la mesa por basurero ajá ahí pero regadita que vean bonita tampoco así jolo por ponerla en línea que se vea adorno bonito también a esta a la vez pueden poner la historia es que no porque él es el festejado si 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 les había dicho que él iba a hacer los copios yo le dije no 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 es que es que mejor no 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 nadie ha dicho nada otro tema que nada que ver aquí así de grande no se le puede depasar si le depasamos como viene esta carne pues que fea viene si viene fea y eso escucho no lo van a partir ahora mona eso necesita filo no tiene filo no tiene no es que con eso es mentira no va a hacer nada eso no son para cortar carne como no pero no tiene nada de filo papá no no el filo que le falta comprando sandía buscando como lo anda así brinca el pobre animal es el diablo es el diablo es la jenny porque cuando venimos con él ah eso es lo que estaba diciendo la ismari que ganaba y la ismari no creía la ismari no creía porque no debería estar ya sino que aquí y le dijo si yo lo vi no 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 tiene rienda ni para un lado ni para el otro lado porque no tiene rienda literal ya no pero no y que anda haciendo pues baja ya ahí no va a hacer nada con eso hay que estimular por lo menos y no hay una pulidora para darle filo a su posición voy a traer la pulidora pues pero tiene disco para pero tiene disco para afilar hay un disco especial para afilar no hombre es que mira a bechuga esto te puedo hacer así y no te va a hacer nada de veras que el colo pero voy a traer no es que es cierto ve no como es que mira bebé nada la pulidora la pulidora tiene un disco especial que es para lijar y es bueno para afilar una vez le hice yo así pero con mariles pero es para marinar si está bueno en chile para marinar si está buena si está bueno para marinar no importa solo para adornitos cuáles cosas no voy que dependemos de aquellas viejas de su parte una hielera grande que traer y hielo para eso si estoy escuchando si estoy escuchando vamos a ver como sale que le agarramos la cámara o por favor a la a la hiela buena para grabar si hombre me encanta esto por favor tengo que lavar mis manitos usted va a cortar pues y esa carne de cual es cama no es tan buena no es tan buena pero es blanda es blanda no 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 me refiero porque es bien rara es bien rara es bien rara lo que pasa es que hay quien lo marino en la medicina no me recuerdo porque si lo hubiera marinado la gladis ahí se hubiera cambiado no es que la gladis lo que no me gusta la gladis es que usa siempre el mismo sabor lo que la gente mis invitados se fueron felices así que está bien pero es que ay si es que se nos cayeron quiere ver ajá le quiero ver si yo creo que este posta es fíjese no es que mira como puyazo esto mira como de puyazo yo creo que se equivocaron pero que ya vale puyazo le va a dar el cuchillo porque no corta nada ahí viene el viejón con todo llave 7 pues lo he estado haciendo bien esta queda muy regadita y esos son los pedazos que ah pero ese es bien grueso se ve que gordito esa cara a mi si me gusta ajá así 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 es que es bien grita la forma de ser cruda es que es que este lado esta bonita te gusta cruda pues pero se parte bastante así bien raro ajá es que aquí tiene es que ahí tiene mania de parte ajá no es que esta es que esta viejo yo le dije hay que viejo son así traje miren así así viejo viejo hola si vamos a ver son así traje y es para retos para retos para retos o para que usted sabe donde me mando va si para comprar fije que ahí estaba yo y sabe porque me entretuve porque un primo de la chiquita trabó la pata y un gran hierro fíjese el gordito no 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 otro un chiquitito ah como vos es un volado así como digamos es como una puertecita yo quiero accederlo pero como tienen aquella gran volada de chatarra que se guarda detrás de la casa se fue a cortar un cuje el bichito y metió la yo quiero hacerlo ah eso esta bien grande eso esta grande la pata le quedo trabada ah y llegó el papá de como le dicen el bucho el gordito la cuche el tunco el papá el tunco el buche el buche ni por cerca usted el papá de él llegó a la gran pulidora el hermano cuche ahora ah usted le dice cuche y esa sandía zaparreto para que yo por cuche lo conozco la pulidora que paso la mano